Yo no había hecho nada para mami, pero ahorita mami está abajo viendo tele, entonces yo le tengo que hacer un regalo bien bonito para el día de las madrecitas, sí. Porque, pues, si tú no sabías, mañana es el día de las mamás. Y tú, por muy chiquito el detalle que tú hagas, pero tienes que darle algo a tu mami, ¿ok? Porque las mamis nos quieren mucho, las mamis nos tratan bien, y las mamis hacen todo por nosotros. Así que yo voy a hacerle una pintura, así que pon mucha atención con lo que vas a ver, ¿ok? Porque yo voy a pintar desde ya ahorita mismo. Mira qué lindo. A mí me gusta el rainbow que estoy haciendo, sí. Sí, este voy a hacerle un rainbow, ¿ok? Un rainbow para que mami le guste. Y yo estoy aprendiendo a pintar para que se mire muy lindo para mami. Mira esto. Mira esto. Yo me emociono mucho, sí. Yo me emociono mucho, y así es como yo hago las pinturas, sí. Con las pinturas para que mami se ponga contenta conmigo. Así que fíjate bien, ¿ok? Todas las mamás del mundo están bien lindas. Tú solo pon atención. Yo la verdad, yo estoy bien emocionada porque yo le estoy haciendo un regalo a mami. Tú tienes que hacer un regalo a mami porque todas las mamis merecen un regalito, sí. Un regalito para que se miren bonitos. Todos los regalitos, ajá. Todos los regalitos, sí. Entonces yo así es lo que quiero hacer. Muchos regalos a mami. Para que mami esté contenta con su regalo. Este va a ser un cuadro muy especial. Yo le voy a hacer un arco iris. Porque a mí me gusta hacer los arco iris. Yo no sé a ti si te gustan los arco iris, pero a mí me encantan, la verdad. A mí me encantan mucho los arco iris. Y como a mí me encantan los arco iris, yo le voy a hacer muchos regalos a mami. Muchos regalos. Le voy a hacer un arco iris. Y yo tengo muchas, muchas más ideas. Muchos más ideas para mami, sí. Este blanco a mí no me gustó como se miró en medio. Entonces le voy a poner como un anaranjado en medio. Para que se mire más bonito. Mira, mira, mira. ¿Ves? Sí, ahora sí se mira como un arco iris. Así se me gusta. Porque los arco iris son lindos y de muchos colores. ¿Sí estás viendo? Mira qué lindo. Yo estoy bien contenta. Nomás le falta un color clarito ya. Un color clarito para que resalte. Para que quede súper, súper, súper bonito. Yo no tengo puntería, pero yo estoy aprendiendo así. Estos son los regalos porque yo quería comprarle algo a mami. Pero mami no me quiso llevar a la tienda. Y pues como es una sorpresa, yo no quise. Yo no quise decirle nada. Y me acordé que yo tenía este cuadrito. Y pues yo siempre tengo pinturitas para pintar. Así que tú le puedes hacer así a mami también. Ah, ya sé. Mira, yo tengo este corazón. Y voy a dibujarlo aquí. Mira, 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 mira. Yo ya sé cómo lo voy a hacer. Déjame pensarlo, ¿ok? Y tiene que ser un rojo para que se mire muy intenso. Para que ella sepa que yo la quiero mucho, sí. Ajá. Así, mira. Y luego lo voy a llenar por dentro. Vas a ver, vas a ver. Sí, a mí me enseñó mi hermana Meli a hacer esto. Me dijo, cuando tú quieras hacer un corazón, nomás agarra otro corazón y lo pones encima, me dijo. Y yo le estoy aprendiendo a Meli, sí. Meli me enseñó esto. Y sabes qué? Es muy, muy bueno. Meli tenía mucha razón. Tal vez no va a quedar perfecto aquí. Pero luego lo lleno, mira. Ya viste que sí pude. Ya quedó un corazón hermoso para mi madrecita. Mira, mira, mira. Un corazón hermoso para mi madrecita bella. Mira, mira, porque mi mami, mi mami es muy enojona. Pero aún así yo la quiero mucho. Y más porque es el día de las madrecitas. Tú tienes que querer mucho a tu madrecita porque tu madrecita da todo por ti, ¿ok? Mira qué lindo. Ahora yo le voy a poner adentro color. Un color que diga mami. Sí, un color que diga mami. Mira, vamos a usar un verde. Creo que le eché mucho agua. No, ese no me gusta. Lo vamos a mixear para hacer una mezcla diferente. Así más divertido. Mira, voy a poner aquí... Aquí, la M. Sí, ves. Sí, tú tienes que aprender a hacer esto, ¿ok? Y luego voy a hacer una A. Y luego yo no sé si poner mami o mamá. La verdad es que no sé. Pero tú me entiendes. Yo creo que voy a poner mami porque a mí me gusta poner mami. Porque yo le digo a mami así. No, mejor le pongo mamá, ¿verdad? Porque mamá se mira más profesional. Porque será para todas las madrecitas de mis amiguitos. Así que si tú tienes... Si tú tienes tu mami contigo, dile que yo le hice este regalito para ella de parte tuya. ¿Ok? Sí. Mira de parte tuya. Dice, mamá. ¿Ya viste qué lindo quedó? Yo creo que le voy a cantar a todas las mamás del mundo. Porque yo le había hecho una canción, pero creo que les voy a volver a cantar. ¿Ok? ¿Ok? Oh, madre querida. Oh, madre adorada. Que vengan las hadas y te cumplan un deseo. Que tú vivas toda la vida para mí. Madre querida, madre adorada. Yo te quiero mucho, madrecita hermosa. La más linda del planeta. Creo que sí la canción más hermosa del mundo. Creo que sí me quedó. Si a ti te gustó mi canción, me dices, ¿ok? Porque la verdad yo no sé si te gusta mi canción, pero yo le canto con mucho cariño a todas las madrecitas hermosas. ¿Ok? Porque las madrecitas son muy importantes. Yo sé otra canción que dice... Oh, madre querida. Oh, madre adorada. Y ya no sé qué más sigue, pero yo sé que así canta algo así. Yo sé que tú eres la reina de las hadas. Madrecita linda, espero que te guste mi regalo, porque yo te lo hago con mucho cariño y mucho amor. Madrecita linda, tú eres una flor. Una flor preciosa como las del jardín. Las más hermosas del mundo. Creo que, creo, yo no estoy muy segura, pero creo que sí me quedó muy lindo. A mí me encanta. Y este cuadrito va a ser para todas las mamás del planeta. Sí, para todas las mamás del planeta va a ser este regalito. Y yo te quiero dar este regalo para ti, para que se lo des a tu mamacita hermosa que tienes, donde sea que tú estés en el mundo. Dáselo, dáselo y dile que Lili lo hizo con mucho cariño para ti, mamá, para todas las mamás del mundo. ¿Ok? Feliz día de las madres para todas las mamacitas hermosas. Tí, 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 tí.